Este fin de semana, desde la planta baja de Hiper Wally, nos detenemos en la sección de las mochilas y le damos algunos consejos a tener en cuenta en el momento de la compra, en el que no hay que olvidar la salud de los chicos, ya que el dolor de espalda causado por el peso de los libros y material escolar es el problema más sufrido por los escolares y temido por los padres. La mochila de dos tiras es la más recomendable a la hora de llevar los útiles, ya que gracias a sus dos tiras el peso se distribuye de forma equilibrada en la espalda de los más pequeños. Deben ser anchas y acolchadas para mayor comodidad, al igual que la base que se apoya sobre la espalda. Cuando se avanza en los diferentes cursos o grados, las necesidades cambian y es el momento de introducir mochilas con ruedas para que las espaldas no sufran ningún tipo de lesión a lo largo del tiempo. La edad de los niños o adolescentes es un factor clave a la hora de elegir mochilas para el comienzo del nuevo ciclo lectivo. En cada etapa de la vida de un niño, sus gustos van variando y existen condicionantes sociales y del grupo de amigos. Los más chicos eligen sus personajes favoritos de la televisión y de sus series favoritas que incluyen superhéroes y princesas, además de las estrellas del mundo de Disney. Con el paso del tiempo, dejan atrás a los personajes televisivos y la elección se decanta más por las marcas de moda del momento. Y ese amplio surtido lo reflejan estas imágenes. Le contamos que hasta el 10 de marzo los usuarios de las tarjetas de crédito del Banco de Corrientes tienen 20% de descuento y se refleja en el resumen. Y los días jueves, viernes y sábados se reciben todas las tarjetas con el sistema de Ahora 12. ¡Gracias! ¡Gracias!